Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara la extraña de transparencia de tu querida presencia Comandante Guevara Andamelo para podernos ver bien porque yo te veo chiquito yo no te veo bien porque el teléfono es chiquito ¿Ya me entendiste? Hola tía ¿Cómo estás? ¿Eh? No te falta que me mandes un table para verte mejor Sí, ese también se llama Ernesto Dime Orlando ahorita mismo se fue ahí de la casa porque él quería venir pero yo no podía venir hasta esta hora yo no puedo venir más temprano porque tú sabes que yo estoy ahí trabajando Entonces él se fue Dos pesos una hora No, si tú vas a Orlando yo te lo voy a poner y yo te lo voy a poner mañana mañana yo te lo voy a poner para que tú lo veas ¡Ah! es solo una juguería ¡Mira! ¡Mira cómo van! Sisi Sisi Mira Claudia ¿Cómo estás? ¡Mira! 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 ¡Mamá! Habla, dale ¡Puede venir! ¡Oye! ¡Que vengo rápido! Y habla Vanera, ¿ah? Habla Vanera ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dale! ¡Habla Vanera! ¡Mamá! ¡Mamá vamos a ver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá vamos a ver! ¡Mamá! 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 mañana vamos a pasear mañana vamos a pasear mañana vamos al zoológico mañana vamos al zoológico Pero este niño tiene unas cosas de salud. La contención aquí es fatal, carísima también, muy cara, muy poco tiempo, para mucho dinero y es muy mala, muy mala. Una hora por el estado son dos AUC, a particular son tres AUC. ¿Cómo funciona internet aquí? ¿Es Wi-Fi? Wi-Fi. ¿Tiene que cadastrar? Compras la tarjeta por Eteiza o por fuera, que ya te digo que están carísimas, son tres dólares por aquí, una hora nada más, y la conexión es lenta también, no es rápida. Aquí en esta plaza o en la calle, en Boulevard, en la calle 23, en rampa, en rampa, en rampa nada más. Es decir, en algunos lugares, en pocos lugares, pero es igual en todos lados, es lenta, cara y mucho trabajo pasamos para conectarnos. ¿Cuánto tiempo tiene la Wi-Fi aquí? ¿Cuánto tiempo hace que está? Sí, hace que está. Busca la privada. Hace dos semanas por ahí. ¿Dos semanas? Sí, hace dos semanas que pusieron ya la Wi-Fi. ¿Y mucha gente? ¿Mucha gente hasta esta hora? Sí, hasta ahora, sí. ¿Y todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. ¿Todo el tiempo? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta el amanecer? ¿Hasta el amanecer? Sí. ¿Y en las casas no tiene nada? No, en las casas no, solamente aquí, solamente aquí. ¿Y antes era solo en el hotel? Sí, antes era en el hotel. ¿Zaratoa o el Hotel Vedado? En varios hoteles. ¿Todo acá? Solo hoteles, sí. Ahora fue que pusieron eso de Taiso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tiene eso? No sé. Bueno, pensamos que sea por las negociaciones que se están haciendo entre Cuba y Estados Unidos. Sí. Esperemos que sea eso para que nos traiga buenos resultados. ¿Tienes esperanzas con la apertura? Sí, sí. Ojalá. Ojalá que sí. Esperemos, esperemos que sea por eso. Para seguir mejorando. Sí, para seguir mejorando. No tener que pagar tanto por la Internet y por varios servicios que todavía son... ¿Y qué tipo de site usted acesa en la Internet? Facebook, YouTube... Facebook. Mayormente Facebook. Solo Facebook, remedio, correo electrónico... Correo electrónico. Solo no vídeos, no filmes, downloads... Nos dedicamos más tiempo a hablar con amistades y familiares que están en otro país para... Sí, por el Facebook o por WhatsApp, por otra... Mayormente lo que más hacemos es conversar. Casi no hacemos otra cosa. Ni buscamos YouTube, ni Facebook, nada. No importa lo que... Ni lo que pague, ni lo que busque, ni lo que tenga en la conexión. Todo es lento. No, esto realmente es una buena opción que el Estado nos dio a nosotros. Revolución, sí. Pero realmente está muy caro porque la mayoría de nosotros estudiamos y dos pesos la hora... Solamente tú te metes aquí cuatro horas y son la mitad del salario de los padres de nosotros. Yo pienso que hay que bajarle el precio a eso. No sé, ponerle un dólar, 20 pesos en moneda nacional la hora, para que uno más o menos pueda desembolverse. ¿No tienes censura en los sites que hay que hacer eso? No, no, no. No tienes censura. Puedes buscar lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puedes buscar. ¿Ate es porno? ¿Porno? Eso no lo he intentado. Sí, 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 también, también. ¿Y una página? Sí, una página aquí. Sí, yo soy el primero que busca eso. Ha estado sucediendo toda una pequeña apertura en el terreno del acceso a Internet que ha sido durante mucho tiempo, digamos, con muchas personas en la isla. Cuba 1, 2, 3, con un mayor nivel de penetración de Internet a nivel mundial. Y realmente en la... es decir, la estrategia estatal hasta hace un poco era justamente excluir de alguna manera a las personas que necesitan acceso a Internet algo que ha cambiado. Bueno, ha cambiado justamente por esta apertura, esta apertura, esta excepción en el panorama mundial o en el modelo de Cuba, necesariamente tiene que haber manejado con la ampliación del acceso a Internet. Y que pensamos que, bueno, que hay una potencialidad de Internet, aunque también sabemos que no es la panacea que a veces se quiere vender. Sobre todo porque, hasta el momento en Cuba, este nivel de acceso es muy limitado, es muy caro todavía, y además de que es caro, está ubicado en determinados lugares de la ciudad sin tener, no llegan todavía las casas de las personas, ni pagando. Ni pagando, como decir, realmente, estamos. Estamos hablando de la baña. Estamos hablando de la base. O sea, hasta ahora estamos hablando solamente de aquí de la capital. Entonces, en esos lugares, que son pocos, que solamente están en la capital, y que es caro, hay un grupo de personas que, de nuevo, bastante cercano, como un teléfono, simplemente, bueno, pues intercárdenme por un correo, chalea en Facebook, algo como así. Pensad, pensar que de ahí puede salir algún tipo de articulación más organizada, de aspectos, como un movimiento social, etc. Sería demasiado pedir para el momento en que estamos viendo abajo. Como digo que es un tipo, no podemos particularizar como eso, pero ahora no es lo que parece que va a suceder. Porque además, la diferencia es que con los otros países, cuando llegaron estas tecnologías a los otros países, llegaron a países donde había articulaciones previas. Es decir, había comunidades sociales, había trabajo, las universidades eran autónomas, los estudiantes hacían lo que hacían, los sindicatos tenían su labor, etc. En Cuba, nada de eso existe, o preexiste, a esta ligada de internet. De modo que no va a haber ninguna articulación previas que pueda aprovecharse de esta plataforma para organizarse, y otra, hacer un tipo de comunicación. Ahora, que pueda ser utilizado justamente para hacer lo que no teníamos, es posible. El primer punto es que, no ahora, sino más bien en años anteriores, increíblemente hubo incluso hasta retrocesos en el acceso a internet. O sea, había servicios de internet que antes eran inaccesibles, como por ejemplo, como Skype, como Facebook, en el caso de Facebook, por otras razones, o sea, efectivamente, de decisiones relacionadas con el bloqueo norteamericano. O incluso, bueno, Facebook fue más accesible en un tiempo que como lo es ahora, donde en muchos lugares está efectivamente usurrado. Y que, bueno, después, fue volviéndose más precario el acceso, lo cual, bueno, un poco raro. Cuba tenía condiciones básicas para generar acceso limitado, o sea, en el centro de trabajo a internet, ya en el año 1996. Sin embargo, la burocracia asumió el proceso de una manera extremadamente engarnirible, paranoico, y, bueno, monopolizador también, porque también estaban pensando en su propio interés, o sea, ellos sí tienen acceso y a banda ancha. Después se dio el famoso, ya hace unos años, el famoso fenómeno este, el famoso cable venezolano, que todavía no sabemos a qué por ciento estaba operativo, pero que, bueno, lo que resulta extraño. También, por supuesto, es el carácter absolutamente monopolista de la empresa cubana de telecomunicaciones, que es un monopolio estatal, pero que tiene forma de sociedad anónima y que está en manos de la extranjera militar. Lo cual hace que, por supuesto, siendo un monopolio, en este caso, bueno, no tienen, pues, ninguna competencia como proveedora de servicios, y eso a su vez es raro también, porque es que, dice la realidad que en Cuba hay varios proveedores de internet, o sea, por ejemplo, InfoMed, que es el proveedor de ciencias médicas, que es un servicio estatal, pero que prácticamente todos los médicos cubanos y sus familias, e incluso hasta médicos veterinarios, y bueno, todas las personas que trabajan en salud pública tienen acceso a InfoMed, salvo aquellas personas que no se vea estrictamente sin cuidado. Ajá, que es tu caso. Está Cubarte, que es la red del Ministerio de Cultura, existe el IMED de los Neuros Universitarios, existe la CINEAI, que es la de Ciencias de Tecnologías. O sea, hay varios proveedores de red que, entonces, pues, una estrategia sana habría sido como que, siendo, en todos casos, entidades públicas, ¿no?, pues, permitir que estas diferentes empresas, porque son estructuras también empresariales, puedan, de algún modo, ampliar su servicio, concurrir a un mercado, una hacienda, y entonces tener esta sana competencia, no la hipercompetencia en el sentido capitalista, pero por lo menos, en general, diferentes servicios, concurrir con distintos servicios dentro del mercado, pero eso no ha sucedido. O sea, se ha aportado a una empresa monopolista y que esa empresa monopolista, pues, amplíe paulatinamente sus servicios al riesgo que ella misma pone, que ella misma considera conveniente, a los precios que ella misma considera conveniente, etcétera, etcétera. Con una calidad pésima, con un nivel de acceso pésimo, con prácticas muchas veces cleptómanas, o sea, hay dinero que Etexa sencillamente no devuelve, mi mamá, por ejemplo, siendo extranjera, que esa es la otra cuestión que tenemos mucho en Cuba, todavía existen estas discriminaciones, tenía otro servicio de internet en la casa que, bueno, lo pagaba, ¿no? y mi madre falleció y ella tenía un tipo de depósito de 100 pesos convertibles y Etexa nunca, nunca me devolvió ese depósito, o sea, Etexa, básicamente, la empresa monopólica de las discriminaciones, ellos son ladrones de tumbas, ellos son creptómanos y ladrones de tumbas como estructura, no las personas, pero como es estructura, es una estructura cleptocrática. Entonces, además de eso, hay un punto que quería decir, que puede ser muy extraño, ¿no? pero que Cuba, que es vista a veces estereotipadamente en el mundo, como un país colectivista, donde hay un mundo que está en un CDR, con los sindicatos, las mujeres son federadas, a veces son mujeres cubanas, o estudiantes organizados, los individuos tenemos como Che, toda esta cosa, ¿no? Pero la realidad es que en estos países marcados por el monopolio ideológico, económico y práctico del Estado, de la burocracia, ¿no? Lo que ocurre con el tiempo es la atomización de la sociedad. Entonces, los individuos, las personas se vuelven experimentantes, egocéntricas en sus prácticas sociales, y además pierden hábitos que en otros países son normales, como sencillamente, lo mencionaba Isabel, como hacer un movimiento social, como formar los sindicatos, como tener un grupo en el barrio, donde sencillamente varias personas se reúnen, aunque sea tomar cerveza, pero también tienen otros intereses que comparten, o esto incluso que en los países, algo de San Juan se llama campaigning, o sea, hacer campaña, pero muchas veces incluso pequeños aglutinamientos para hacer trabajo en el barrio, para resolver problemas barriales. Esas prácticas, desgraciadamente, en Cuba están muy precarizadas. O sea, en Cuba es muy difícil reunir, aunque sea tres, cuatro personas para una causa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Internet? Que lamentablemente el capitalismo ha sido logrado. Porque cuando ponen dinero atrás, y cuando ponen ganancias atrás, entonces sí resulta fácil, de repente, tener una empresa sumergida, informal, pero que opera en Internet con trabajo precarizado, trabajo salarial precarizado, y absolutamente sin ningún tipo de protección, ni legal, ni de otro tipo, ni social. En Cuba hay, por ejemplo, personas en Camagüey que trabajan para, o ingenieros en software, programadores, que trabajan para dueños que están en la India, y que reciben pago por eso. Es una fuerza de trabajo altamente calificada, y muy barata, en comparación con otros países. Y eso mismo vale para otras formas de cultura, donde también el medio digital influye. Ya mencionaba el reggaeton, pero lo mismo sucede. Y desgraciadamente, entonces, es el capital el que está utilizando estas formas de sociabilidad, que en otros países, de algún modo, formaron parte de este sueño de Internet, como espacio de emancipación, como espacio de horizontalidad, de comunión, de prácticas comunitarias liberadoras. Acá en Cuba, esto, la forma alternativa, un poco, de hacer las cosas, está siendo cooptado por el capital. Porque es donde está el poder del dinero, y ese poder sí logra romper esa organización. Pero la otra forma de romperla, muchas veces no funciona, porque la gente ha perdido un poco la fe en el activismo, en la agencia política colectiva. Y otros blogs, que a lo mejor no son libertarios, pero sí reclaman a ustedes, si están luchando a veces más raciadas, por el tema del caso de género, en fin. LGTB, sí hay, sí hay, definitivamente hay algunos casos, pero lo que sí es cierto es lo que acaba de contar Dimitri, es que siempre nos cuestionamos, que toda la apertura Internet que había, iba a favorecer siempre a la derecha, porque son los que tienen la plata, y la izquierda, nosotros, que tenemos algunos espacios en la blog de afuera, el acceso a cabez mínimo se cierra, no nos permite, o sea, la izquierda no puede, y la derecha si quiere, todo y va bien. O sea, siempre ha sido nuestro cuestionamiento a todo este problema. Porque en el momento en que, Johanny, por ejemplo, que es una... Johanny Sáñez. Johanny Sáñez, que tiene un blog, ella tiene este blog ahí como ella quiere, y cae, ahí baja, ahí sube, ¿por qué? Porque tiene plata detrás. Y ella puede acceder, y se puede estar con una laptop ahí, ahí mismo me voy al pedado, a revisar su laptop, que yo no tengo ni laptop. En fin, muchos de nosotros no tenemos ni laptop, y menos dinero para pagar el precio que tiene eso. Y ese era el cuestionamiento principal de nosotros desde que empezó toda la apertura de Internet, era que los accesos eran muy bloqueados a una visión diferente del consumo de Internet. Y al mismo tiempo, el que tiene plata, puede tener dinero. Y si yo paso algo extranjero, más fácil todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente viene, mucha gente viene gente de otro lugar aquí a propiciarles posibilidades de cuentas, de carros, de cosas, a este tipo de gente. Por supuesto, nosotros estamos en el centro de este tipo de ayudas, si vamos considerando ayudas. Y limita de algún modo, o sea, de algún modo muy drástico, el acceso, ¿no? Entonces, si te das cuenta que la guerra que tenemos nosotros es compleja, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tenemos una predicción anticapitalista, y todo ese problema también será un problema interno, ¿no? Mira, es una realidad que si cogemos, por ejemplo, los últimos cinco años, los últimos diez años, es clarísimo que el debate ideológico se ha diversificado, ¿no? Es más libertad ahora para expresar criterios en espacios públicos, pero se trata de eso, de criterios, de opiniones, que eso ni siquiera significa que la investigación social se haya profundizado demasiado, no creo que se haya profundizado en el desierto social. Eso no significa tampoco que haya habido agrupamiento de fuerzas políticas porque no lo ha habido. Eso no significa siquiera que el contenido de lo que se está discutiendo, se está discutiendo más en profundidad ahora que hace cinco o diez años. Eso es una paradoja interesante del juego. O sea, de repente, en internet, o sea, en la blocosfera, pero también en espacios reales como que la gente habla más, y hablan de más cosas, y hablan, se pudiera decir incluso con mayor libertad, pero poniendo una década que fue crítica para nosotros, la década de los noventa, que fue una década totalmente precarizada, acá mismo, en Grito Salvador, hace como ya dos años, tuvimos un debate muy interesante, sobre los medios alternativos en Cuba, o sea, sobre esa amistad, como se dice en Rusia, o sea, lo damos de edición, de revistas, donde se dedicaba a decir eso, ¿no? Y en los noventa había mucha más variedad, de estos, quizás no tanto variedad, sino de verdadera diversidad, y de profundidad de estos medios, que lo que podemos encontrar ahora con los mismos blogs, porque hay mucha gente, escribiendo quizás con un poco más de soltura, pero escribiendo casi todo lo mismo, y la reflexión es muchas veces muy clonada, una de otras, el estereotipo, tal parte, muy similares unos a otros, y eso es un detalle a tener en cuenta, que de otra cosa significa que, una mayor apertura, en un sentido, digamos, ideológico, de admitir que determinados criterios sean expresados, expresados, no significa, una apertura de la implementación, de esa libertad de la sociedad. Ha significado, así, como un punto a favor, ha significado ya, Jorge decía, hablaba un poco de eso, una visibilidad de nosotros, de nuestras acciones, de nuestros colectivos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, hacia el exterior, ya no hacia el interior, que hay un poco de acceso, pero por lo menos hacia el exterior, y eso ha, ha redundado beneficios para el colectivo, porque, porque hemos logrado entrar en conocimiento, en contacto, con otros movimientos afines, a lo internacional, en países como, Estados Unidos, como Francia, España, Italia, Brasil, México, Chile, Argentina, 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 y eso, nos ha llevado, un punto, yo diría, un muy interesante, para nosotros, que estamos muy felices, que este año, en el mes de marzo, fundamos, la Federación Eranquista, de Centroamérica y Escanismo, eso es una idea, que proviene, básicamente, del colectivo de la libertad de Europa, y la libertad de Europa, en República Dominicana y generalmente se replicó en un encuentro, una especie de congreso, algo así que hubo un gran interés, el primer interés que hubo allá en República Dominicana, Santiago de los Caballeros en República Dominicana, donde además de la República Dominicana hubo, que estaban presentes personas que venían de Estados Unidos, que venían de Puerto Rico, de El Salvador, de Bonaire, de Francia en España, y se lo recomiendo de tener una determinada presentación que todavía está en cierta, estamos organizándonos ahora mismo pero lo basando en otra forma de lanzamiento, de recaudo de solidaridad, de ayuda, de estar conectado con los libertarios y libertarias de la región una de las regiones más desconectadas de la región, es decir, el Caribe es una región con muchas cuestiones históricas, lingüísticas, etc. culturales, pero también además porque los gobiernos están casi todo el tiempo enfocados hacia sus respectivas metrópoles entonces es como que, no nos miramos entre nosotros, es difícil, viajar para donde nos miramos significa que está al lado de Cuba hay casi que saltar, hay que ir a Panamá, hay que ir a República Dominicana, pero en un avión que va directo, ahora ya salió, pero no en el marzo no hubo un avión que volará de República Dominicana, como, directo no van a la Panamá, pero no van a hacer un avión no, ahora ya tiene que ir a Panamá, pero no van a hacer un avión no van a hacer un avión que nos ha permitido conocer de estos movimientos, de estos individuos que nos reconozcan y de eso llevarnos a Panamá, eso es lo más importante no dejar nunca en este mundo de Alianza Electrónica porque yo estoy en tu blog, estoy en tu blog, yo estoy en el blog de Facebook siempre nos encontramos cara a cara así que esas tecnologías nos sirven para encontrar cara a cara y establecer acciones, alianzas y trabajos con nosotros uno de los problemas de esta cuestión de internet es que, no sé, lo que no se puede perder de vista es como el famoso chiste gráfico que son dos personas que están diciendo cosas por él pero están uno al lado del otro están hablando por la red y están uno al lado del otro pero van en su laptop no tiene sentido que todo se resuma a esto y se pierda esa relación entonces, el hecho de que aparezcan ahora mismo un montón de gente sentados ahí en un lugar no está siendo real la relación entre personas están expliqueando, es un clic que se están dando pero las personas han ido perdiendo cada vez más de hecho tengo amigos que ya no llamamos por teléfono no te mandan un mensaje o me mandan un correo entonces se pidió dios, 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 si tu tienes mi teléfono y tu estas a tu casa por que no me llegas hablando y hablando y en fin es complicado, se va complejizando esta relación de las de las personas al mismo tiempo que hay un aparente aumento de relaciones y ahora tengo no se cuantos amigos feos pero realmente no son amigos o sea, son un gente que se conectan a ir contigo pero no son amigos tu pero los amigos tu uno siempre lo dice los amigos son los menos, son los pocos, son los... o sea, al final a llamarle amigo a eso sería deligrar demasiado la palabra amigo más con quien compartir un espacio de lucha y de reclamos frente a cualquier situación es difícil entonces no puede ser todo eso el espacio del blog es importante que hayan otro espacio de cara a cara y nosotros trabajamos mucho y luchamos mucho por eso por lograr los encuentros reales, concretos donde cocinamos juntos o sea, los eventos no son tan cómicos como que nosotros algunos hablando de un tema muy teórico y el otro Pelardo Papa sentado frente oyéndolo y debatiendo Pelardo Papa porque esa es la idea que haya esa relación y que tu y yo no seamos dos dos clics con el estado dos seres humanos que te relacionan que además te escucho tu voz cuando tu me estás reclamando que yo soy, no sé y que estamos luchando juntos con hombro con hombro, ¿no? es muy importante ya nos vemos bien 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 dm dm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!